La Biblia de la Biblia en profundidad el día de fondo puede quedar completamente solo la derecha y para bueno y gol 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 de las palomas el tico marcó Adrián minuto 2 de la segunda las palomas pues están intentando aprovechar es verdad que ha perdido con muchos peligros el palo en el silio, el palo, el remate de cabeza la incorporación de todo el nivel del palo en profundidad buscando punto ataque, cuidado porque se puede quedar Néstor con esa pelota efectivamente se incorpora a su compañero y aparece Cristian Herrera fuera, fuera, fuera es a David Figueroa solo completamente solo por banda derecha cuidado porque se incorpora a su hermano Héctor Héctor va a buscar el centro ahí penalti, vamos a ver penalti efectivamente el balón, la mano de Álvaro Alensibia la mano de Álvaro Alensibia que se queda mirando para el línea, vamos a ver el colegiado que nos ve en la distancia le saca la tarjeta amarilla a Álvaro Alensibia el penalti favorable al día de Santa Vígida y en fin ahora es cuando nos acordamos de jugadas como por ejemplo la del Trubal hace dos minutos porque sin duda ninguna siete minutos por delante y la posibilidad del empate del Villa de Santa Vígida sí esto es lo que tiene el fútbol ahora aunque el Villa estaba llegando pues precisamente después de una co-creación quizás si se la delgó la más clara del partido evidentemente pues en la siguiente jugada en una contra en un centro ahí se produjo este menal ahí está Leroy preparado para lanzar el penalti con pierna izquierda ya Alejandro bajo portería bajo palo que está Alejandro Leroy con pierna izquierda dispara portería y el gol el gol del Villa de Santa Vígida que llega al minuto 39 de la segunda mitad de seis minutos por delante más la prolongación para que el Villa de Santa Vígida para que las palmas atléticos puedan estar nuevamente este partido con el empate con el marcador minuto 45 y medio de la segunda parte ahí estaba la defensa del Villa después al centro del campo y tiene que llegar cuidado porque ahora se monta el contragolte la jugada es peligrosa son tres contra cuatro tres delanteros contra cuatro defensa Leroy Figueroa por el centro vamos a ver la jugada puede ser peligrosa apertura para Leroy banda izquierda banderina arriba el balón cuidado las bolas peligrosas balón para el palo el recorte ahí está las palmas atléticos el saque del córner de formulación de Mar del balón al punto el penalti remata Cristian Herrera balón para donde Lissandro era el rebate finalmente